Y como les indicábamos hace unos instantes, ya estamos de regreso para continuar con nuestra tertulia de análisis político. Yo tengo que plantearles la pregunta de la linterna de esta noche. La pregunta queda formulada de la siguiente manera. ¿Logrará Batasuna colarse en las elecciones a través de ANV, de Acción Nacionalista Vasca? Y como siempre les damos cuatro opciones. A. Si la estrategia era ilegalizar a ABS y dejar presentarse Acción Nacionalista Vasca. B. Si el gobierno está mareando la perdiz para ganar tiempo. C. Si Garzón ha forzado informes policiales favorables a la formación. Y D. No. Hay gente de Batasuna ETA en sus listas. Hombre, yo creo que ahí han seguido una estrategia múltiple. Han presentado ABS, han presentado ANV y han presentado listas sueltas por el procedimiento de agrupación de electores. Con lo cual, pues yo creo que el gobierno va a ver cuál es la oposición de la opinión pública. Y que no tiene más remedio que ilegalizar a ANV, pues entrará en las otras listas el juego. Ahora, quizá el verbo colarse en la formulación de la pregunta no sea el más adecuado. Yo creo que Batasuna se va a presentar y no precisamente colándose por la puerta de atrás, sino por la puerta grande. La decisión estratégica está tomada por el señor Zetapey y sus amigos. Y es que hay... Cuando dice usted sus amigos, ¿a quién se refiere? Pues a la gente que los rodea. ¿Al juez Garzón? Sí, al juez Garzón, a Roque López, a sus amigos, vamos. Entonces, es decir, de lo que se trataría sería de hacer un hueco por el que obligatoriamente iban a pasar, iban a pasar. Y además de eso, dar la impresión de cierto nivel de legalidad, de forma que se dé ejemplo de estricto cumplimiento de las normas y leyes. A mí me da la impresión que hay pocas dudas de que esto va a ser así. Es decir, que hacia un nacionalista vasca, eso es una cosa que no existe, ¿no? Que no existió durante tantos años, ¿no? Pero que van... Luego forma parte de la mesa de Riva Tassuná, en uno de los grupos que estaba, sí. Pero ¿cuántos eran? Serían seis, ¿no? Y casi todos ellos además en el exilio. Cosa interesante. Casi todos ellos formados en el exilio. Gente mayor. Gente... Yo creo que hay pocas dudas. Y si no, y si las hubiera, pronto habrá un fiscal del Estado que se encargará de despejarlas. Creo que ahí va a haber pocas dudas, ¿no? En controlada en el sistema. Bueno, y por lo pronto ya se han encargado de resolver las discrepancias entre Guardia Civil y Policía en sus informes, elaborando un informe único por orden de Garzón, en el cual se dice que no se puede determinar que ANV sea un instrumento de ETA-Batassuna. ¿Y qué demonios quiere decir la frase, no se puede determinar que es un instrumento de ETA-Batassuna? Pero vamos a ver, ¿está ETA-Batassuna ligada con el proceso de confección de las listas o no? O es o no es. Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Tienen pocos medios para determinarlo? ¿Tienen algún tipo de problema metodológico? Yo creo que estamos ante la repetición de la jugada del PCTV. De las tierras de Vascas, ¿no? El Partido Comunista de las Tierras Vascas, que nos presentaron la candidatura a Cebo para que luego colara la verdadera candidatura, la de las mecanes. Y ahora, pues si no funciona ABS, pues ANV. ¿Y qué no funciona ANV? Pues las listas creadas por agrupaciones de electores. El caso es que el gobierno ha tomado la decisión, pues porque así se le habrá impuesto por parte de ETA, de que ETA tiene que volver a las instituciones. Con lo cual, pues que la gente se vaya de puente, que descansen, porque a la vuelta nos va a volver a tocar salir a la calle. Ya se están poniendo los ladrillos para poder orientar el camino, para volver a la movilización, porque no queda otra solución. Volver a las instituciones es volver a donde está el dinero, donde está la influencia, donde está la infraestructura de poder, y sobre todo los pequeños burgos. Esa es la clave del asunto. Para eso están. Y otra cosa más, don Alberto, y los datos. Volver a las instituciones locales significa que de nuevo los asesinos de ETA tendrán acceso a los archivos municipales donde constan los datos de cada vecino de un municipio. A los que la policía, por ejemplo, no tiene acceso. Por ejemplo. Aunque parezca insólito, ¿no? Sí, sí, así es. Es decir, que el gobierno estará tolerando que se facilite el camino para la comisión de atentados en el futuro. Bueno, pues en algún momento responderán ante la justicia quienes van a hacer eso. ¿Usted cree? Hombre, yo creo que vamos a ser muchos los que trabajemos en esa línea, ¿sí? Es que si pensáramos que no, lo que hacíamos era, al terminar esta emisión, pues nos íbamos a buscar algún billete barato trasatlántico, ¿no? Si de verdad, si de verdad eso es así, ¿verdad? Si de verdad ya no hay ninguna esperanza de que la ley se cumpla aunque sea mínimamente. Hombre, no. Pues habrá que ir a dar con el que va a ir, ¿no? Cierta esperanza sí hay. Yo, por ejemplo, emigraría a Francia, donde hasta la candidata socialista dice que le gustaría que cada familia francesa tuviera una bandera de Francia en su casa. Bueno, pero eso a Zapatero no le importaría. Que aquí en España hubiera una bandera francesa en cada casa no creo que le importe. No hay tantas, no, no. Uno de los descubrimientos, no voy a defender a Sebolén, a la reina Sebolén, porque hay alguien que lo defienda con más entusiasmo. Pero una de las cosas que ha hecho ha sido un poco el descubrimiento de la bandera. En Francia se utilizaba como la bandera. Ahora hay banderas francesas. ¿Quién lo diría? Sí, pues, sí, pues, pese al chabonismo, y a todo esto. Y sin embargo ahora hay banderas por todos los sitios. ¿Bueno o malo? Bueno. Para mí es bueno. Hay gente que considera que... Bueno, lo que pasa es que esto es comparado con quién. Es decir, la sensación que uno tiene o tenía antes cuando llegaba a Francia es que había muchas banderas. Sí. Sobre todo porque venía de España. Y esa sensación la tiene también uno ahora cuando llega a Estados Unidos. No, en Estados Unidos siempre ha habido esa sensación. O sea, en Estados Unidos banderas hay por todas partes. Es decir, en los automóviles, en las barrerías, en las casas, en las tiendas de automóviles, en todas partes. Además, vayas al estado que vayas, al condado que vayas, siempre te encuentras con alguien que te enseña una bandera enorme y te dice, esta es la mayor que hay de Estados Unidos en Estados Unidos. Y dices, es imposible, no pueden ser todas la mayor. No, no, si de eso a mí no me cabe ninguna duda. Por cierto, cambiando de tema y en lo que nos dan los...